Le gustará tocar la batería, el bajo, el teclado, no sé, pero sigue de caravana, Lucho, y en este caso, en una sala de ensayos también de rock, ¿no? Efectivamente, chicos, aprovechando que hoy se está conmemorando el Día del Rock Santa Fecino, nos vinimos justamente a donde se gesta, se genera esta música tan especial, en una sala de ensayos. Y justamente estamos aquí en lo que es Efreire al 2900 para conocer cómo es el mundo de una sala de ensayos, qué funcionamiento tienen, y por supuesto, hablar con quienes siempre son los protagonistas y le dan música justamente a estas salas, como son las bandas de rock. Pero vamos a arrancar a charlar con Anita Fontana Rosa, que es la dueña de esta sala de ensayos, para conocer un poco el movimiento de este espacio. Anita, bueno, muchísimas gracias por estos minutos con Telefe. Bueno, antes que nada, un día muy importante para ustedes los rockeros, ¿no? El Día del Rock Santa Fecino, ¿qué representa justamente esta fecha para ustedes? Esta fecha para nosotros, la verdad que como músicos, música también, y todos los chicos que vienen acá, realmente es muy importante que se haya, que se haya, ¿cómo se dice? Celebrar. Sí, que se celebre y que, bueno, muchos de los músicos que estuvieron ese día, en el día que dijeron, bueno, por esto hacemos el Día del Rock, han venido acá, los conozco. Así que es un placer, un placer realmente trabajar con todos los músicos, con aquellos músicos y con los nuevos músicos, los jóvenes. Así que, la verdad que es muy importante y muy interesante y muy lindo que estén acá con nosotros. Para los que desconocen, ¿cómo es el funcionamiento o el movimiento de una sala de ensayos? ¿Qué días abren? ¿Cuántas bandas vienen frecuentemente? Bueno, nosotros abrimos de lunes a sábados ahora, antes abríamos todos los días, y bueno, los días, los horarios son amplios, son desde la mañana hasta las 12 de la noche. Y bueno, vienen todo tipo de músicos, desde el rock que ahora estamos celebrando, bueno, cumbia, folclore, la verdad que es un rubro muy lindo. Amo la música, por eso abrí este, experimenté con este rubro realmente, así que, bueno. La verdad que lo tenés hermoso, porque está todo bien decorado, ploteado, con artistas icónicos, como es el caso de David Bowie, Freddie Mercury, Gustavo Cerati, bueno, Gianni Joplin también, Amy Winehouse. Sí, sí, son, bueno, eso es algo que nosotros siempre le decimos el por qué, están todos los músicos que están en las paredes, bueno, en las fundas, en varias partes del estudio. Y el por qué es porque son todos amantes de la música, son músicos que ya no están, y por eso es el nombre del estudio que se llama Did Lovers. Bueno, vamos a hablar también con Gaita, que es músico también, justo los enganchamos aquí en la sala de ensayos practicando. Bueno, Gaita, gracias también por estos minutos, contanos el nombre de la banda, y bueno, ¿qué significa la fecha para vos, como rockero de Santa Fe? Bueno, nosotros tenemos una banda, un dúo, acá mi amigo chino, que está atrás de cámara, Calavera Latina se llama, somos un power trio de metal, ahora somos dos, porque el bajista está en Ibiza. Así que, bueno, la idea es componer temas y, bueno, llamar a alguien para que ocupe el lugar del bajo. Y no, es muy contento, porque la verdad que hace mucho que nosotros venimos tocando y conociendo un poco lo que es la escena acá del rock santafesino, y por suerte como que, bueno, está creciendo, ¿no? Por lo menos hay lugares que, más que nada el metal, ¿viste?, que le están dando un poquito más de, un poquito más de bola, ¿no? Y por suerte eso te pone como mucha pila para seguir ensayando y, bueno. ¿Cuántas veces vienen por semana, por ejemplo? No, nosotros venimos una vez por semana, dos horas, es como lo justo, porque, bueno, después si no capaz te se cae un poco el bocho. Pero, no, no, bien, bien, con dos horas por semana venimos bien, así que, bueno, ahí la idea, seguir. Y el movimiento del género, el rock en Santa Fe, ¿cómo es?, ¿qué nos podés contar?, ¿qué observan?, ¿está creciendo?, ¿está estancado? Sí, hay, hay, hay muchas bandas, ¿no? Por algo hay muchas salas de ensayo, que hay veces que están sin turnos, y, igual hay otras bandas que tienen sus propias salas, ¿no? Pero, no, está creciendo, la verdad que muy bien, yo por ahí voy más a otro palo, más al metal, pero lo que es más el rock, sí, la verdad que hay muchas bandas. Mauro, bueno, contanos también el nombre de la banda, de la que formás parte, y, bueno, también un poco qué es lo que hacen, cuántas veces vienen aquí. Bueno, la banda en la que formo parte yo se llama Utopa, y hace ya un tiempo prolongado que venimos acá a la sala, tenemos unos casi 10 años de banda, desde su formación, y, bueno, ha variado eso, pero ahora estamos viendo una sola vez a la semana, unas 3 horas, ensayando, a pleno acá con los chicos, y, la verdad que muy bien, muy bien, muy contentos, y, nada, acá compartiendo con amigos siempre, como Gaitas, por ejemplo, que si bien son géneros distintos, uno acá se hace amigo, conoce mucha gente, nos conocemos en el ambiente de la música, más allá del género, y, y está bueno eso, porque se hace como amistades, y, y se, surge también, eh, una movida interesante, ¿no? ¿Son muchas las bandas de rock acá en Santa Fe? Eh, a ver, una... ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no sé, sí, son, son varias, seguramente alguna por ahí no la pueda tener de presente, porque también hay muchos chicos más, más chicos que nosotros, que también están tocando ahora, que están surgiendo, y que, bueno, que son también los que le tienen que dar un poco el motor a esto, para que siga creciendo, ¿no? Gracias, Mauro, muy amable. Nada, por favor. Le agradecemos a todos los chicos que están muy ansiosos por hidratarse, porque después de ensayar, de practicar tanto, de hablar con nosotros, detrás hay un barcito muy bien puesto, con un varieté de bebidas muy amplio, muy nutrido, mirá cómo lo enganchamos a uno, también empinando el codo, de manera contundente, pero bueno, la verdad que el lugar está muy bien pensado, muy bien ideado, con muchas guitarras colgadas también, por dar un ejemplo de lo que se puede apreciar aquí, en este espacio, reitero, de Freire, al 2900. Para los que tenemos el corazoncito rockero, aunque ustedes no lo crean, chicos, la verdad que esto es importantísimo, tener un espacio de estas características, donde no solamente suena el rock, sino también otro tipo de género. Ya me agarro una ansiedad porque tengo un evento muy importante de rock a finales del mes de noviembre, pero bueno, todavía falta mucho. Lucho, mientras esperás, ¿ahí hay un power trio que está buscando bajista? Parece que sí, hay un power trio que está buscando bajistas, o en realidad está esperando. Mirá, yo de chiquito tocaba la guitarra y después tocaba el órgano, pero folclore, le metí al folclore. Me conozco un solo de los Red Hot Chili Peppers, Sefril Song, pero no lo voy a tocar ahora porque no me aguarda, no, no, pero no me va a salir. ¿Cómo me queda? Dale, dale, dale. ¿Me queda más o menos, me parece? ¿Tenga el micro? ¿Eh? Pero bueno. Sí, que te ayuden con el micro. No me va a sonar, a ver, teneme el micro. Ponete la correa. Mirá, más rodillo, ¿no? A ver. Y así me dedico al periodismo, chicos, por eso no se escuchó nada, pero bueno, canto mejor igual, canto mejor, canto mejor. No me pidan ahora porque me ponen en un compromiso, yo también me quemo, me vendo de una forma, pero bueno, lo vamos a dejar para otro móvil, tal vez, para el Día de la Cumbia Santa Fecina. ¿Quién te dice? Guardá algo, guardá algo. Una más para el álbum de luchas móviles. Ya está tengo, así que le... Bueno, ya sumamos una más para la agenda, chicos. Chao, Lucho. Bien el sonido, lo estoy escuchando. Adiós, adiós. Muy bien los sonidos. Y ese es el compromiso que tenés en noviembre, ¿o no? Exactamente, 26 de noviembre, Estadio River Plate, Resco Chili Peppers, van a estar tocando, ya los vi hace 20 años, así que vamos a renovar ahora, poder ver esta banda espectacular. Vamos, seguí practicando los acordes para la próxima. No me van a salir ni a palo. Gracias.